...con José Ignacio, que él va a hacer una presentación de una persona, todo lo que sea sumar el vuelo, y una persona que vamos a tener, que estaba fuera del programa, pero creo que es interesante. Él la presenta, José Ignacio. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos otra vez. Y bueno, hoy hemos querido, porque nos tenemos una pequeña sorpresa, y aquí al público y a los asistentes de Sevilla López. A continuación vamos a tener, pues bueno, con nosotros, y yo creo que en estos momentos, pues toca, durante unos instantes mover las energías desde el arte. Como bien sabéis, la vibración es lo que lo mueve todo, y produce el cambio. Así, para que no nos olvidemos durante unos instantes de todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, toca que abramos nuestros corazones. Viene hasta aquí NACMIM, una bailarina, consagrada al arte, y cuya misión entre nosotros, en estos momentos, es hacernos vibrar, vibrar desde el corazón, para integrar sin pensamiento todo lo que aquí está sucediendo, y elevar nuestra vibración. Su recorrido por distintas danzas, escenas, artes marciales y terapias naturales, las han llevado a integrar en su arte la canalización de diosas y maestros, para que recibamos sus mensajes directos al corazón. En esta ocasión, falta su compañera de voz, que potencia cada paso que da con una melodía de ángeles, Sara Palma. Con suerte, disfrutaremos de ella en la próxima ocasión. Ahora, sin más, respirad, respirad hondo, relajaros, poned a reposar la comida y abrid vuestro sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!